en el mundo del bicarbonato bueno hay una gente que es un estudio no es un sitio desde citas así es un estudio sobre porque ahorita estamos hablando de mí como perfecto y gente dice no tal cosa como yo ahorita perrito caliente no sé qué y hacer el amor rico pero ese estudio es sobre lugares extraños donde la gente le gustaría tener relaciones sí claro así es si se hizo se hizo este estudio ciegas con 800 personas y los resultados fueron los siguientes a ver vea el 25% dice que le gustaría ser el amor en una pastelería que el sexo encima de la mesa con harina no darse con harina igual y una lengua de esas su palito de queso o darse todo de chocolate así que eso fue el 25% pero todo uno va para un sitio de que les gustaría hacerlo en las gradas de un estadio de fútbol en ese escenario en ese escenario deportivo o en la cancha hola en las gradas estamos hablando de que haya público gente pues no sin público sin público aunque existe gente de barranquilla porque aquí con ese ferido en el camping no le paramos aquí pasó aquí pasó incluso después te dijeron vamos a anunciar el tema y todo pues quedó ahí que se grabó una película porno en el pascual guerrero señor con unas chicas vestidas precisamente con un traje de la américa de cali y no se sabe quién le pide una producción sí pero eso está prohibido a obvio estamos estamos hablando de fantasías o sea la gente a mí me tocarían el palo negro por ejemplo 30% ahora nos vamos con un 38 por ciento y es que hay gente rara no que pasó hay gente que le gustan las cosas como medio soy ahora que hacerlo en un cementerio y sentir y sentir que los espíritus están por ahí alrededor de ellos con ese frío de la tumba en las nalgas lo único es que es un entierro eso sí está claro sí obviamente ahora nos vamos con otro gran porcentaje y es el 45 métemelo por la fosa antes de eso yo quiero preguntarle a 45 de todos ellos las respuestas y ahora nos vamos con un 45 y es sobre una pila de dinero y eso es porque muchísimas personas acuérdate que en aquella exacta vez no no se acuerdan de esa película la propuesta indecente y salieron más o menos unas imágenes donde ella recibe el dinero después de la propuesta indecente está ahí están haciendo amor y encima todo el dinero pues precisamente de ahí surge esa idea y esa falta propósito de propuestas me acaba de escribir el ministro carrasquilla que quiere proponerte para que manejes los porcentajes de los índices de pobreza en colombia de la canasta familiar no mi amor a mí no que me puedo manejar otra cosa pero ese ha sido el sueño uno como tirase plata desnudarse una vez que yo quisiera tener la plata debajo del colchón para que se van pichan plata ahora para que siga sacando cuentas usted querido Boyaco el 62% el 62% de estas personas que hicieron parte de esta encuesta dicen que les gustaría que una fantasía es hacerlo en un baño público de un restaurante y en este país guácatela y en este país menos guácatela por la fan yo lo pegué en una discoteca si y si es rico si, 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 si enviar la golpeadera no guácatela por eso lo dejó la mujer ¿no? ah si, por eso me hubo también sería tener sexo rápido y obviamente subir el libido de un momento a otro pero en realidad es es un tema de gustos es para gusto nada más como que entrar tener una cita ciegas entrar al restaurante y hasta tenerlo en algún en algún momento con yo una vez me metí con una fan a un baño ¿en serio? pero hacer de dos me imagino una fan ay dios yo todavía les quedo es que la inocencia todavía Dianita estaba una fan una fan como sería la fan